Bueno, en este ciclo de entrevistas Hoy le toca el turno a, en mi opinión Un jugador técnicamente muy dotado Pero que por esas circunstancias del fútbol No ha podido brillar Ni ha podido hacerse de sus mejores partidos En Chicago y en Matadero Estamos hablando en el día de hoy Con Félix Orode Queremos saber un poco de su vida Su carrera, su paso por Argentina Y su actualidad ¿Cómo estás Félix? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la verdad que mi llegada a Argentina Me costó bastante sobre los idiomas Y primero venía a jugar en San Lorenzo Y no tuvo mucha posibilidad Para jugar en primera Y tuvo mucho tiempo en la reserva Tuvo bastante en la reserva Y bueno, hizo 8 o 9 goles Gracias a Dios Bueno, el primer partido que me toca Jugar contra Huracán Sería el Clásico Ahí voy a aprovechar el tiempo Que me toca jugar para San Lorenzo Y gracias a Dios Ganamos el triunfo Y también me mandó a préstamos A Nueva Chicago En este momento no lo conozco mucho a Chicago Pero mayoría ya me contó la historia Que Chicago tiene mucha hinchada Que la puse el equipo Y fui a préstamos 6 meses Bueno, no pude jugar a Nueva Chicago Sobre mis papeles Porque recién llego a Argentina Tengo que hacer trámite Y tuve casi dos meses y medio Haciendo el trámite Imagina que me manda un préstamo De 6 meses a Chicago Sobre tuve dos meses y medio Haciendo el trámite Cuando tengo el papel todo Para jugar lo que está jugando Ya tiene otro nivel Pero me toca jugar poco Sobre el tema de este papel Pero la verdad que Es un club que Me gustó Me gustó Tratar de disfrutar día a día Con mis compañeros Conocer gente buena Así que la verdad que Chicago Yo paso poco tiempo ahí Porque no puedo jugar Como yo te dije antes Sobre mis papeles Llegaste en 2010 Al club Y como vos decías No tuviste muchas chances De jugar Por una cuestión de papeles Que no los tenías en regla Y no te vio la habilitación correspondiente Habías llegado a Argentina San Lorenzo de Almagro No se dieron las cosas Como habías pensado Después de tu regreso Y tu paso por España Y te encontraste En Capital Federal Pero En un club de ascenso ¿Vos sabías Lo que era Chicago? ¿Te imaginabas? ¿O cuando te encontraste Con lo que era la gente Te sorprendiste? La verdad La verdad Cuando vine a Argentina No sabe nada De ningún club Si vine de San Lorenzo Ahí cuando me mandé A presa A Chicago O sea 2010 Y no sabe nada de Chicago No conozco nada Solo vi por internet Y leo un par de cosas De ellos Pero la verdad que no Cuando fui Y fui a entrenamiento Lo vi como está la hinchada Porque ellos vienen día a día A pushar el equipo Entrenamiento Todo Ahí yo pensé Conocer un poco más De club Y la verdad que La bronca que tengo Que no puedo arrancar Jugar en Chicago Porque mantuvo muy bien La primera temporada Con el equipo Y estoy bien físicamente Se sabe cuando uno No arranca jugar En el momento Cuesta Pero yo sigo entrenamiento Yo sigo entrenando Por mi cuenta Pero hay pocos partidos Que me toca jugar En Chicago Antes que termina Mis préstamos La verdad que aprovecha Máximo Para poder dejar Algo en el club Pero no es Insuficiente Así que la verdad que Cuando llego al club Y pensar En encontrar Con gente Que realmente Que son buenas ¿No? Que Ashu Amir Como mis compañeros A veces A veces Cuando el equipo No gana La hinchada Es seguro Es obvio Que yo voy a enojar Pero sigo apoyando El equipo Así que No La verdad que Mi sueño Si yo quiero ¿No? La cosa es que Si no llego a Chicago Me gustaría volver A dedicar Buena imagen ¿No? Como ahora ya Entiendo Fútbol de Argentino Pero bueno La decisión Tenerlo dirigente No es mía Yo Chicago siempre Yo Yo ahora Como ya sabés Como es la cosa De Pulga Acá Argentina Ya sé que Chicago Es un equipo El ascenso Más grande Estamos hablando Con Félix Sorode Y contándonos Él su paso Por el club Contanos Esa primera experiencia De llegar al vestuario Y encontrarte Con tus compañeros Con tus nuevos compañeros Ir a la pretemporada ¿Te adaptaste Enseguida Al mundo Chicago? Algunos chicos Te acobijaron Se hicieron amigos Rápido de vos ¿Recordás Quien te ayudó En su momento Cuando llegaste? Si Cuando llegó El primer día De entrenamiento Encontré con Gastón Erbitti Y Toto Cornejo Y Luli Johnny No me acuerdo De su apellido Pero pensé Con eso Porque siempre Toto Cornejo Siempre era chiste También jugué En Salud Eso también Me contó Y ellos Me invitó A comer Firmaron un Cumpleaños Con ellos A comer comida Con los jugadores Y la verdad Que ahí Empezás Soltarme De a poquito Imagínate En ese momento No podía hablar Muy bien Español Pero los chicos Me ayudó También Bastante Imagino Alguna anécdota Graciosa Porque Viste que el jugador Argentino Siempre tiene Esa fama De los vestuarios Al que viene De afuera O al que Viene nuevo En este caso Vos Que venías De Nigeria Que no hablabas Bien el castellano Alguna Que se pueda contar De esa Pretemporada De esa concentración Algún jugador Del club De las inferiores De Chicago Con el que sigas Teniendo contacto Y relación Y la verdad No me Porque fuimos Casi mayoría En el club No me acuerdo Bien Dormimos Dos Tres días Yo creo Y en la concentración Yo estoy con Toto Con Toto Cornejo Solo cuando salimos A comer Y Toto siempre hace chiste Siempre hace chiste Y la gente se cae De risa Así que Si Y yo por eso Hoy día Hoy Toto a veces Cuando hablé con él Por Whatsapp Siempre me hace El mismo chiste Bueno Te casaste En Argentina Con una argentina Tuviste Dos hijos Acá Ya estás completamente Instalado en el país Hace mucho que venís Transitando el fútbol Argentino ¿Cómo la conociste A la que hoy es tu esposa? Si, si, si Estoy casado Si, mi mujer Es acá Argentino Si, tengo dos hijos Salvador y Simona Gracias a Dios Bueno Estoy acá En este momento Si, siempre Cada vez Que me hace la nota Un radio Así La tele Y yo siempre Trato de chicar La historia Yo dice Bueno Yo a mi mujer Lo conoce La basto Y ella Ella Se enoja No, no se enoja Viste Y a mi me gustaría Que cuente Ella Viste Que ella Sabe Cuenta la historia La verdad Que es una historia Muy largo Y ella me ayuda Bastante Sobre el tema El idioma Y la casa Su familia Y me da un lugar Para vivir Y la verdad Que yo lo amo mucho Cuida mucho Cuida a los chicos Me enseñe muchas cosas Y sobre todo También El español Me enseñe para Me da un cosoque Para estudiar Viste Cosas así La verdad Que hoy Gracias a Dios Y no por Mi mujer No sé Donde estaría Pero agradezco a Dios Por mi familia Por la vida Que me toca Desde 2009 Que llegaste a Argentina Tuviste nada más Dos vueltas A Nigeria A tu país A ver a tu familia Fuiste una vez En 2011 Luego de tu paso Por Chicago Y tu paso También por la calle De Comodoro Rivadavia Me imagino Un clima bastante hostil Para vos que estás Acostumbrado A otro tipo de clima En 2016 Hay una anécdota Que conoció Todo el fútbol argentino Y se hizo Se hizo viral Que fue un gran gesto Que tuvieron tus compañeros Desportivos Barracas En pagarte el pasaje Para que vos puedas Ver a tu familia Y poder regresar A tu país Contame un poco Cómo fue ese día Y cómo se dio Esa situación Sí, sí, sí Ya fui dos veces El tiempo que estoy acá Fue el 2011 Y el 2016 Sí, la verdad Que fue increíble Cuando Cuando me acompañaron De Barracas Y me sacaron Pasaje Para viajar En Ejere La verdad Que no Yo no esperaba Eso Justo cuando Llego al club Y ellos Me pensaban Preguntar Y Che, feliz Hace cuánto Que no fui a Ejere Hace un montón Imagina Fui en el 2011 Yo soy el tipo De 2011 Y nunca fui a Ejere Hace cinco años Es mucho Y bueno Ellos Entre ellos Pensaba Hablar Juntando plata Haciendo Haciendo rifa Cosas así Para ayudarme La verdad Que no tengo Ni idea No saben Nada Sobre eso Y vine otra vez Preguntó Mi amigo ¿Dónde vive Tu familia? ¿En qué zona? ¿En qué lugar? Y yo dice Mira amigo No me gusta hablar Sobre eso Porque cada vez que Habla con mi familia Me pone triste Porque como yo no puedo Viajar No me gusta Nombrar el nombre De mi mamá De mis hermanos Bueno Mi amigo Seguro Bueno Listo Listo Como ya Ya ve mi cara Como mi cara Ya estoy poniendo Miro para llorar Y antes que termine El torneo Creo que ya Faltan cuatro paridos No me acuerdo bien Y ellos me llamaron Viste Tuve plantel Y yo Qué raro Que me llamaron Tuve plantel Mira feliz Mira Tenemos una sorpresa Tenemos un pasaje Para vos Vaya a Nigeria Yo no lo puedo creer Te juro No lo puedo creer En un momento Me emocioné mucho No sé No puede controlarme Cuando viene ellos Y yo me sigue feliz Porque mereces Y nosotros Sacamos rifa Club Jugador Jugadores Grupo técnico Presidente La familia Todos me apoyaron En ese momento Y yo Esperando para pasar Tiempo rápido ya Porque me falta un mes Pero ese un mes Me parece Me parece como un año Porque no pasa tiempo Y la verdad Que fui muy feliz Muy feliz Muy contento Y cuando vino a casa A contar mi familia Mi familia no lo puede creer Mi mujer no lo puede creer Y mis amigos No saben Y cuando fui a Nigeria No lo contaba a mi mamá Solo a mi hermano Solo a mi hermano El más grande La casa Mira yo Voy a estar en Nigeria Tal y tal horario Por favor vení Abócame Porque quiere llegar A mi casa De sorpresa Imagina Cinco años Mi mamá No me ve Cinco años Solo hablamos Por celular Por whatsapp Y mi hermano Y mi hermano Me dice Sí Cuando llego a mi casa Mi mamá No lo puede creer Me dice Este Félix En ese momento No sabe la emoción Que tenemos nosotros Mi mamá Pensaba bailar Mi mamá Bailar Saltar Bailar Saltar Y yo estoy ahí Lo vi como saltar Imagina Yo no No sabe Yo lo Fui a Down Todo el tiempo Estuve con ella Abrazando a ella Cantando Saltando Bailando Y mi mamá No puede creer Y mis amigos Cuando vine No saben nadie Mi mamá Me dice ¿Por qué no me llamaste Para decirme Que vas a viajar A Nigeria? Y yo dice No mami Yo quería llegar A su presa A mi mamá Me dice No feliz Por favor La próxima Avísame Porque no sabe Cómo está Y ahí Empecé a contar Toda la historia De mi mamá Que este viaje Hizo mis compañeros De barracas Y la verdad Que estoy muy agradecido Fue una sorpresa Más grande Y muy feliz Muy contento La verdad Que no sé Cómo puede agradecer El club Hasta el día Hoy Estoy diciendo Gracias a todos Estoy mandando Mis compañeros Mis ex compañeros Que están ahora En el club Es técnico Ahora A todos Estoy muy contento Respecto De Comodoro Y Barabia Así No fue No sé Cómo puede ponerlo Viste El Comodoro Tiene otro clima Hay mucho viento Mucho frío Y yo no puedo adaptarme Con el clima Ahí Y tengo que volver A Buenos Aires Y viste Que en Nigeria Es otro clima Acá en Buenos Aires Hace frío Pero el frío De Comodoro La verdad Es diferente Que acá Yo acá puedo aguantar Pero allá Es sur Es abierto Viste Mucho viento Mucho frío Y nosotros No puede entrenar Afuera Siempre entrenamos Adentro Por el viento Porque El viento Juega más la pelota Que nosotros Porque si patear la pelota Así A la izquierda Se va a la derecha Por el viento Bueno Pero ahí terminando La charla Con Félix Orode De basta Ya tras historia Por el fútbol argentino Un trota Trotamundos Un trota argentina Más que nada Anduviste por Defensores de pronunciamiento Y tu último paso Paso En realidad Por gimnasia Dima Mendoza El nuevo mendocino Y por esto De la pandemia No pudiste Desarrollar Se te cumplió el contrato Y ahora Estás a la espera De un nuevo desafío De una nueva oportunidad Que se te presente En algún club ¿Soñás con Con volver a A Chicago Y ahora Ya en tu plenitud Y ya con el conocimiento Como decías vos antes Del fútbol argentino Poder Demostrar Y devolver Lo que En algún momento Te brindó la gente de Chicago Sí La verdad que Mi paso Por defensor De pronunciamiento Fue bueno Juego Juego Bastante partidos Y hizo Muchos goles Y también Me paso por Gimnasia de Grima De Mendoza Y no estuvo bueno Y Sobre esta Pandemia Coronavirus Que frenamos Casi Tres meses y medio Antes Que arrancara eso Y bueno Feliz Contento Que en gimnasia Yo puedo salir campeón Con Con el equipo Cuando jugamos Como la Copa Mendoza Y lo que me toca Jugar En la Copa Y anduvo bien Juego bien Anduvo bien También sobre respeto Para volver a Chicago Y la verdad que El decisión No es No es mío Depende De los Diligentes De club Y me gustaría Me gustaría Si hay posibilidad Me gustaría Volver al club Para mostrar Para dejar Mis imágenes Porque cuando yo estuve En Salones Cuando me mandaron Allá a préstamos Y no tuve mucho tiempo Solo tuve casi Dos meses y medio Sobre el tema De mi papel De trabajo Y me gustaría Volver A A brindar Con el club Si es posible Si aún no Voy a abrir la puerta Para dejar Buena imagen Del club Para Abushar el club Y a conocer A la gente nuevo Ya sé que Mi Mi compañero De antes no está Pero voy a conocer Otro Si Dios quiere ¿No? Así que Bueno Ahora estoy Estoy buscando El club Estoy esperando A la espera Ojalá que Pueda salir algo Y Más que nunca Hay que Cuídense Salud es muy importante Hay muchos muertos Sobre ese coronavirus Así que Bueno Acá estamos Si Dios quiere Todo va a salir bien Bueno Félix De parte mía Y de parte De todo el mundo Chicago Te agradezco Por la entrevista Y ojalá puedas Encontrar Club Para allá Ponerte A A hacer Lo que más te gusta hacer Que es jugar al fútbol Si es en Chicago Bien Y si no En otro lugar En donde Vos te sientas cómodo Y tu familia También Se sienta cómodo Te mando un abrazo grande Muchas gracias Amigo Muchas gracias Te mando un fuerte Abrazo A toda la gente En Chicago Y a vos Por la nota Así que Muchísimas gracias Un abrazo grande Y saludos a todos Te mando un abrazo grande 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3